Habitantes de la zona rural del municipio de Argelia, Norte del Valle, han solicitado a las autoridades municipales, en cabeza del alcalde Gildardo Restrepo López, solución al mal estado de las vías que los comunica con la cabecera municipal. Señalan que debido a las lluvias, transitar por estas vías se ha convertido en toda una odisea, por lo que se hace muy complicado sacar los productos al mercado y abastecerse de alimentos, además de los daños que sufren los vehículos por el pésimo estado de las carreteras que comunican con las diferentes veredas. Los denunciantes afirman además que en la zona hay maquinaria amarilla abandonada, la que luego de sufrir desperfectos mecánicos, permanece a la intemperie sin que se haga nada por repararla. La Administración Municipal, por intermedio del Secretario de Infraestructura y Planeación Jefferson Sánchez, dio respuesta a los habitantes de la zona rural y explicó las acciones que se están realizando para el mantenimiento de las vías. La Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, continúan los trabajos de mejoramiento de las vías terciarias. Se está avanzando en trabajo de recuperación, actualmente se ha avanzado desde los tramos que corresponden a las veredas Tarritos del Río y Maracaibo del Río. También se ha venido coordinando con el equipo para atender lo que corresponde al sector de la Nueva, de los pitos, seguirá hacia la Paz, la Aurora, al Rizal y todo lo que nuestras vías requieren para su normal funcionabilidad. Agregó que se están adelantando las gestiones para reparar la maquinaria amarilla que se encuentra varada y ponerla al servicio de la comunidad lo más pronto posible. También se ha hecho un trabajo de diagnóstico de lo que requiere la maquinaria para su normal funcionamiento. Se está coordinando con un equipo de mecánicos para establecer qué tipo de elementos de los que requerimos y procederemos a hacer todo lo que sea necesario para recuperar y dar el normal funcionamiento de los mismos. De igual manera, darle tranquilidad a la comunidad de que continuemos trabajando constantemente en pro de recuperar lo que corresponde a todo lo que tiene que ver con nuestras vías rurales. El invierno ha vuelto a arreciar en los últimos días en este y otros municipios del norte del Valle, generando afectaciones especialmente en las vías terciarias.